¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Bumilupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán mis amores, estamos realizando a nuestro hermoso oso polar navideño. Vean qué bonito está. ¿A poco no les gustó? ¿Verdad que sí? Me encanta saberlo mis hermosas. Bueno, como saben, ya tenemos el cuerpo, los piecitos, se me enredó todo, miren, los bracitos, la trompita y las orejas. Esto es del video pasado mis hermosas, búsquenlo antes de este porque me preguntan ¿y dónde están las piezas? ¿y dónde está el cuerpo? En el video pasado mis amores, ahí está el video, en la primera parte del video del oso polar. Ya tenemos estas piezas, ¿qué nos falta? La cabeza, el gorro, a ver, dejen quito esto, el gorro, la bufanda y decorar su carita, ¿sí? Entonces, pues ya casi falta nada. Vamos a continuar haciéndolo mis amores, pero recuerden, no sé, las que ya han visto los videos pasados de Navidad, yo este año voy a decorar mi hogar de color rosa y gris, ajá, o plata. Entonces, el osito que voy a hacer va a ser en color rosa, así es que voy a hacer el gorro en color rosa, esto que va en verde en gris y su orillita blanca y en rosa su bufandita, para que no me digan ¿por qué está en rosa? Porque ese osito va a ser para mí. Entonces, mis amores, pues sin más bla, 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 y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Muchas gracias, mis amores. ¡Comenzamos! Ok, mis amores, vean, para hacer nuestra cabecita, vamos a realizar un punto, un anillo mágico, perdón, y vamos a hacer seis puntos bajos dentro de nuestro anillito, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a cerrar esta hebrita, a jalar esta hebrita para cerrar nuestro anillito, y vamos a realizar un punto bajo y lo marcamos en nuestra vuelta número dos. Entramos en el mismo lugar para formar un aumento y vamos a tejer seis aumentos en esta vuelta, al final tendremos doce puntos, terminamos nuestra vuelta dos, continuamos con la tres, hacemos un punto, lo marcamos, y un aumento. Y vamos a ir tejiendo así, mis amores, por toda la vuelta, un punto, un aumento, al final tendremos dieciocho puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue, mis hermosas. En la vuelta número cuatro, tejeremos dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos veinticuatro puntos. En nuestra vuelta número cinco, tejeremos tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos treinta puntos. En nuestra vuelta número seis, tejeremos cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos treinta y seis puntos. Y en nuestra vuelta número 7, tejeremos 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos 42 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Terminamos nuestra vuelta 7. Continuamos con la 8. Tejemos un punto, lo marcamos. Y vamos a hacer un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos. En la vuelta 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 7 vueltas rectas con 42 puntos cada una. Ok, mis amores, vean aquí ya terminé la vuelta 14. Continuamos con la 15 y vamos a hacer un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a hacer una secuencia de un punto, un aumento por 6 veces. Aquí llevo 1, 1 punto, 1 aumento, 2, 1 punto, 1 aumento, 3, 1 punto, 1 aumento, 4, 1 punto, 1 aumento, 4, 1 punto, 1 aumento, 5 y 1 punto, 1 aumento, 6 veces. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a repetir la secuencia de un punto, 1 aumento por 6 veces. Al final me quedarán 6 puntos que tejeré. Esos 6 puntos, un punto sobre cada uno. Y al terminar la vuelta, la terminaré con 54 puntos. Terminamos nuestra vuelta 15. Continuamos con la 16 y vamos a realizar un punto sobre cada punto de los 54 que tenemos en la vuelta 16 y 17. Dos vueltas rectas con 54 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 17. Vamos a continuar con la 18. Y ahora vamos a hacer las disminuciones para formar los cachetitos de nuestro osito. Entonces, vamos a hacer 3, 4, 5 y 6 puntos. Y vamos a hacer la secuencia que hicimos acá arriba con los aumentos, pero ahora con disminuciones. Y vamos a hacer 1 punto, 1 disminución por 6 veces, mis amores. Entonces, lo mismo que hicimos con los aumentos, pero ahora con disminución. 1, 1 punto, 1 disminución, 2, 1 punto, 1 disminución, 3, 1 punto, 1 disminución, 4, 1 punto. 1 punto, 1 disminución, 4, 1 punto, 1 disminución, 5 y 1 punto, 1 disminución, 6 veces. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que arriba. Vamos a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a repetir la secuencia de 1 punto, 1 disminución, por 6 veces. Y al final me quedan 6 puntos que los tejo igual solitos. Y al final de esta vuelta, mis amores, tendremos 42 puntos. Llego al final y regreso. Terminamos nuestra vuelta 18, continuamos con la 19. Y vamos a hacer 1 punto, lo marcamos. 2, 3, 4, 5 puntos y 1 disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, 5 puntos, 1 disminución. Al final tendremos 36 puntos. En la vuelta número 20, mis hermosas, vamos a hacer 4 puntos, 1 disminución, 4 puntos, 1 disminución. Por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos. Y en nuestra vuelta número 21, tejeremos 3 puntos, 1 disminución, 3 puntos, 1 disminución. Por toda la vuelta, y al final tendremos 24 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos. Ya puse relleno, mis lindas. Rellené muy bien. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita. Y vamos a dejar solo hilito para perderlo con la hoja. Aquí está. Listo. Ya rellené muy bien. Le di forma a los cachetitos. Vean, no sé si se alcanza a ver ahí. Ahí están sus cachetitos, vean. Y queda muy bonita la carita. Bueno, mis amores, pues continuamos con el gorrito. Ok, mis amores, vean. Yo voy a utilizar este hilo delgadito. Es rosita, pero en la cámara se ve blanco. Es un rosa muy tenue. Vean, es este de Eulali. Miren. Es este. Y es rosita. Nada más que es muy clarito. Pero no tengo hilo rosita del otro, del Sinfonía. Entonces lo voy a hacer con este y con un gancho del 1.75. Ustedes lo pueden hacer con el hilo que están tejiendo su osito. Y les va a quedar un poquito más grande que el mío, pero les va a quedar bonito. Entonces, voy a realizar un anillo mágico, mis amores. Aquí está. Vean. Y vamos a hacer una cadenita. Voy a lazar. Entro dentro del anillito. Salgo. Tengo tres gacitas en el gancho. Lazo y las saco juntas. Lazo. Entro en el anillito. Salgo. Tengo tres gacitas en el gancho. Lazo y las saco juntas. Son medias varetas, mis hermosas. Y voy a realizar seis. Son medias varetas o punto medio alto. Sí, depende de dónde me vean. Pero es el mismo punto. Entonces, voy a hacer seis. No es cierto, perdón, mis amores. Cinco. Cinco, cinco. Cinco medias varetas. Cierro. Y voy a cerrar aquí con punto deslizado. En el primer punto, cierro con punto deslizado. Y ahí está. Cinco medias varetas. Levanto cadenita y voy a hacer media vareta en el primer punto. Y ahí mismo vuelvo a entrar para formar un aumento de media vareta. Todo el gorrito va a ir con media vareta. Y me voy a ir tejiendo medias varetas en aumento por toda la vuelta. Al final tendré diez varetas. Si ustedes le quieren poner el marcador al primer punto, lo pueden hacer. Pero para mí no es necesario. ¿Por qué? Porque aquí se ve la subidita. Vean. Ahí se ve dónde empezamos. Entonces, pues no es necesario para mí. Pero si a ustedes se les complica, pueden usar su marcador. Termino la vuelta con doce medias varetas. Perdón, diez medias varetas. Y regreso. Aquí, mis amores. Terminé la vuelta dos. Miren, aquí cierro en el primer puntito con punto deslizado. Hago una cadenita y vuelvo a repetir. Media vareta. Media vareta en el siguiente. Y así me voy a ir tejiendo una media vareta en cada uno de los puntos anteriores. Sí. Con diez medias varetas en esta vuelta. Terminamos la vuelta tres. Continuamos con la cuatro. Hacemos una cadenita. Y vamos a hacer una media vareta y un aumento de media vareta. Nos vamos a ir así por toda la vuelta. Una media vareta y un aumento de media vareta. Al final tendremos quince medias varetas. Ok, mis amores. Aquí ya terminamos. Vamos a cerrar con punto deslizado. Ok. Levanto cadenita. No olvidemos siempre levantar cadenita. ¿Sale? Bueno, ya terminamos nuestra vuelta cuatro. Continuamos con la cinco y les voy a dar una secuencia que es muy fácil de seguir. En la vuelta número cinco vamos a tejer quince medias varetas. Una sobre cada una. En la vuelta número seis tejeremos dos medias varetas y un aumento de media vareta por toda la vuelta. Al final tendremos veinte medias varetas. En la vuelta número siete tejeremos una media vareta en cada una de las veinte que tejimos anteriormente. En la vuelta número ocho tejeremos tres medias varetas y un aumento de media vareta. Tres medias varetas y un aumento. Al final tendremos veinticinco medias varetas. En la vuelta número nueve tejeremos una media vareta en cada media vareta de la vuelta anterior. En la vuelta número diez tejeremos cuatro medias varetas, un aumento de media vareta, cuatro medias varetas y un aumento de media vareta. Al final tendremos treinta medias varetas. En la vuelta número once tejeremos una media vareta en cada media vareta de la vuelta anterior. En la vuelta número 12 tejeremos 4 medias varetas, un aumento de media vareta, 4 medias varetas y un aumento de media vareta y al final tendremos 36 medias varetas, llego a esa vuelta y regreso. Ok mis amores, vean aquí ya terminé la vuelta 12, vamos a cambiar a color gris o el color que ustedes estén tejiendo su gorrito y vamos a cerrar con punto deslizado esta parte. Ok, volvemos a tejer una cadenita y sigo tejiendo mis amores llevándome las hebritas, una media vareta en cada media vareta de la vuelta anterior, en la vuelta 13 y 14, dos vueltas rectas con 36 medias varetas cada una. Ok mis amores, vean aquí ya terminé mis dos vueltas en color gris, voy a cambiar a color blanco, vean. Y vamos a hacer aquí nuestro cambio de color, voy al primer punto y ahí voy a cerrar, espérenme nada más lo ubico, aquí está, ahí está. Voy a cerrar con el color blanco, voy a pasar estas hebritas hacia acá, mis hebritas, la blanquita y la gris, sale, para irlas perdiendo. Vamos a hacer mis amores el amado punto cangrejo, si ustedes quieren hacer un punto bajo alrededor lo pueden hacer, pero este punto se ve muy bonito. Voy a hacer mi cadenita y voy a entrar hacia atrás, mis amores, por eso se llama punto cangrejo, porque en lugar de ir tejiendo hacia adelante, vamos a ir hacia atrás. Y voy a tomar mi hilo blanco y hago mi punto bajo como normalmente lo tejo, nada más que entro hacia atrás. Y vean ustedes qué bonito punto, le da un terminado muy padre a nuestros trabajos. Y ya agarrando práctica es rapidísimo, mis amores. Ya cuando lleguemos aquí, pues cortamos el hilo gris, vean ahí lo voy a cortar. Y pues continuamos con el punto cangrejo. Al terminar, hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos hilo solamente para perderlo. Llego al final y regreso. Ok, mis amores, vean, así queda el gorrito, vean qué bonito se ve. Ya nada más vamos a doblar esta parte gris para darle ahí el contorno, el contraste de color, vean. ¿Sí? ¿Ya vieron qué bonito se ve? Ya ahorita le ponemos su pomponcito y habrá quedado listo. Vamos a hacer la bufanda, mis amores. Miren, mis bellas, para la bufanda voy a tejer 76 cadenitas en este hilo, este delgadito. Y vamos a saltar la última, esa no la tejemos. Y vamos a continuar tejiendo medias varetas como veníamos haciéndolo en el gorrito. Entonces voy a hacer 75 medias varetas en esta cadenita y voy a hacer dos vueltas. Al final subo con una cadenita, giro y me regreso tejiendo otras 75 medias varetas. Y de esa manera habremos terminado con nuestra bufanda. Ok, mis amores, vean, aquí ya quedó la bufandita. Ya solo hacemos un punto deslizado y vamos a cortar hilo solamente para perderlo. Y aquí está. Ahorita le vamos a bordar aquí unas tiritas en color gris, unas puntaditas a todo lo largo para que quede decorada esta bufanda hermosa. Bueno, mis amores, pues ha llegado el momento divertido, que es la hora de armar a nuestro hermoso oso polar. Ok, mis amores, vean, vamos a armar ya nuestro muñequito. Vean lo que me pasó. Dirán, ¿por qué ya está maquillada la cabecita y ya tiene marcados los ojitos? ¿Por qué? ¿Qué creen, mis amores? Que estaba yo grabando y no me di cuenta que no estaba grabando la cámara. Ya había terminado, ya lo había presentado, terminado, ya había quedado hermoso, pero no había grabado nada, mis amores. Entonces voy a volver a realizar todo el proceso de armado para ustedes. No hay problema, así pasa cuando sucede, mis hermosas. Así nos pasa a muchas, yo creo que se van a identificar conmigo, así es que empezamos de nuevo. No hay problema. El maquillaje, pues ya está marcado, pero de todos modos, cuando lo haga, les voy a decir cómo va. Vamos a posicionar, mis hermosas, la cabecita con el cuerpo, ¿sí? La parte más bonita del cuerpo la escogen y ahí donde esté bonita la colocan y los cachetitos van en esta parte del frente. Vamos a tomar nuestra cabeza y nuestro cuerpo y vamos a empezar a pasar en forma horizontal, mis amores, el hilo. Ajá. Aquí donde sale este hilo, entro y salgo en el siguiente. Aquí donde sale esta hebrita, tiene los hoyos marcados, mis hermosas, porque les digo, ya había cosido, pero no importa. En forma horizontal. De esta manera queda más bonito y mejor terminado el cosido de la cabeza al cuerpo. Y entonces nos vamos a ir así avanzando un punto de la cabeza y un punto del cuerpo y un punto de la cabeza y un punto del cuerpo hasta terminar. Ya que falten como unos 5 o 6 puntitos para terminar de cerrar, vamos a rellenar muy bien lo que es el cuello. Y hay que ir jalando cada 4 o 5 puntos para que no se noten las puntas, se cierre bien esa costura. Entonces les decía, vamos a rellenar muy bien el cuellito para que no nos quede bailando la cabeza. Ok, vamos a irnos así por toda la vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean aquí ya quedó bien cosida la cabecita. Ya nada más aquí vamos a hacer un nudito, mis amores, para asegurar esa costura y vamos a perder por alguna parte de la cabeza o del cuerpo el hilo y lo vamos a cortar. Muy bien. Ahora vamos a continuar con las piernitas. Ok, mis amores, vean aquí voy a posicionar las piernitas al costado de la carita donde están los cachetitos. Sí, ahí voy a guiarme para colocar una piernita. La vamos a sujetar aquí con un alfiler. Y vamos a colocar, mis amores, la otra también. Para que se vea cómo nos va a quedar. Ahí está. Colocamos otro alfiler. Y ya vemos si ya quedaron bien posicionadas las piernitas. De manera que se vean sentaditas, que queden bien sentadas en la mesa donde estemos trabajando y que se pueda quedar paradito. Digo, perdón, sentadito. Ahora sí, vamos a comenzar. Yo en este caso, pues no voy a tomar el hilo que tenía esta pieza aquí porque pues ya tuve que cortar, mis hermosas. Ahora voy a tomar un punto de la pierna y un punto del cuerpo, un punto de la pierna y un punto del cuerpo. Y me voy a ir avanzando así por toda la pieza. Nada más déjenme que entre la aguja. Ahora sí, me voy a ir por aquí tomando un punto y un punto de cada pieza y jalando, mis amores, para que les quede bien apretadito ese punto y no se vean los hilos. Si nosotros jalamos bien fuerte nuestra costura, no se verán los hilos. Entonces me voy a ir así. Déjenme quito ya el alfiler. Voy a ir por toda esta pieza, digo, por toda esta parte hasta como por la vuelta 1, 2, 3, 4, como hasta la vuelta 5 de la piernita, empezando de acá atrás. Entonces voy a dar aquí otra puntadita para que quede bien asegurada esta parte. Y ya que estoy así, me voy a ir al otro lado de la pierna. Vean. Ajá. Y volteo mi osito y ahora voy a coser esta parte de acá abajo y voy hacia atrás. Con un punto y un punto hasta llegar a la punta de donde empezamos a coser. Ahí ya voy a rematar. Voy a hacer un nudito. Y voy a perder mi hilo por alguna parte del cuerpo. Y de esta misma manera voy a colocar la otra piernita, mis amores. Vean, aquí ya terminé. Voy a agarrar aquí este hilo. Y voy a hacer un nudito. Para asegurar esta pieza. Y entonces sí, ya me voy a perder mi hilo por alguna parte del cuerpo. Y coloco la otra piernita de la misma manera. Y vean, aquí ya está una piernita. Ahora voy con la otra. Cuando termine, se los muestro. Ok, mis amores. Vean, aquí ya le puse ya las piernitas y un bracito. Ahorita les voy a decir cómo ponerlo. Aquí a los piecitos le hice solamente unas pasaditas con hilo café para hacerle la forma de las garritas. Sí, esta abarcó tres hileritas. Ustedes la hacen como les guste más. Bueno, para los bracitos, mis amores, me voy a ir aquí al costado. Y voy a bajar dos hileritas de a partir del cuello. Y entre la dos y la tres voy a coser este bracito en simetría con las piernitas. Y voy a coser igual, mis hermosas, un punto del cuerpo y un punto del brazo. Y un punto del cuerpo y un punto del brazo. Así me voy a ir por toda esta parte de arriba que cerramos del bracito. En esta hilerita. Para darle espacio entre el brazo y la cabeza para poner la bufandita. Entonces, vamos a terminar aquí. Jalamos fuerte. Y vean, ya quedó el bracito, pero queda así, flojito. ¿Qué vamos a hacer para que no quede flojito? Vamos a bajar unas dos hileritas aquí del costado. Aquí. Dos puntaditas. Y me paso del otro lado. Y del otro lado, vean, ahí está. Voy a voltear mi muñequito de nuevo. Y voy a subir dos hileritas. Voy a dar dos puntaditas aquí. Y así ya no se mueve tanto ese bracito. Ya queda bonito. Y al terminar, mis amores, ya solo voy a hacer un nudito para asegurar esta costura. Y vean, ahí quedó. Y ya lo voy a perder por alguna parte del cuerpo. Y lo vamos a cortar. Ahí está. Ya están los bracitos. Vamos a colocar ahora la naricita. Vean, yo ya le había puesto aquí un pedacito, un triangulito de fieltro negro. Ajá. Cuando ya lo había terminado. Es que se me hizo tan gracioso, mis hermosas. Ya voy a editar el video. Y cual, que me doy cuenta que no había grabado nada. Dios mío, no puede ser. Y vean, aquí lo coloco. Ustedes ya que cosan la trompita, ya le pegan el pedacito de fieltro negro. Es un triangulito. Que llega aquí a donde está el anillito mágico. Una vueltita arriba, hacia arriba. ¿Sale? Espero que me estén entendiendo, mis hermosas, con este accidente que me pasó. Que es muy cómico. Ya me había pasado una vez, mis amores. Una vez ya me había pasado. Pero, según yo, ya había aprendido la lección. Y estaba siempre pendiente de que estuviera grabando el video. Y pues ya vi que no la aprendí muy bien porque me volvió a pasar. Ja, ja. Vean, aquí vamos a colocar. Ajá. Dos hileritas arriba del cuello. La trompita. Y la aseguramos con un alfiler. Y va a ser lo mismo, mis hermosas. Vamos a coser un punto de la trompita y un punto de la carita. Y un punto de la trompita y un punto de la carita. Hasta terminar. Pero antes de terminar. Unos cuatro o tres puntitos antes de terminar. Vamos a colocar un poquito de relleno. Para darle forma a esa trompita. Entonces, termino y regreso. Aquí, mis amores. Vean, aquí ya quedó la trompita. Vean. Ahora vamos a colocar las orejitas. Y las orejitas las vamos a posicionar. Donde está el anillo mágico. Contamos una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Y ahí vamos a colocar las orejitas. Vamos a ponerle un alfiler, mis hermosas. Para que ustedes vean. Si ya ahí les gusta cómo queda. Y si no las acomodan a la altura que ustedes gusten. Una, dos y tres vueltas. Yo las puse así a las tres vueltas. Y ahí están. Entonces, yo ya veo. Si me gustan ahí. Pues ya hice las coso. Y. Ahí está. Vean. Y pues vamos a hacer lo mismo, mis hermosas. Vamos a coser un punto de la cabeza. Déjenme nada más. Encuentro el hoyito. Ahí está. Un punto de la cabeza. Y un punto de la orejita. Un punto de la cabeza. Y un punto de la orejita. Y así nos vamos a ir, mis hermosas. Cosiendo un punto de la cabeza. Y un punto de la orejita. Por toda la vuelta, mis amores. Entonces, llegamos aquí a la esquina y me regreso. Es todo alrededor. Porque si solo cosemos de un lado, se va a estar moviendo. Y cosida de esta manera, quedan muy firmes. Entonces, vamos a hacerlo de los dos lados. Y así vamos a coser las dos orejitas. Al terminar, rematamos y perdemos hilo. Ok, mis amores. Vean, así ya le quedan las orejitas. Vean qué bonito se ve. Vamos ahora a perforar. Vean. Donde está, donde termina la nariz. Voy a avanzar uno y dos puntos. Ahí voy a perforar. Aquí avanzo uno, uno y dos puntos. Aquí donde está la orillita de la trompita. Uno, dos puntos. Y en el tercero, ahí perforo. Ahí está. Lo que yo hago primero, mis hermosas. Antes de perforar. Déjenme les digo, para quien no ha visto ninguno de mis videos. Si es el primero. Primero marco con un alfiler. Antes de perforar. Antes de perforar. Porque pues ya ven que me equivoqué. Bueno, no me equivoqué. Falló el video. Pongo unos alfileres. Allá está, me quiere dar hipo. De la emoción. Pongo unos alfileres. Y si ya me gusta cómo se ve con los alfileres. Ya ahora sí, perforo donde están los alfileres. ¿Sale? Eso es para las chicas nuevas. Ya que perforé. Yo perforo, mis hermosas. Porque me queda justo donde quiero la carita. Y le doy la facción que yo quiero a la carita. Porque cuando lo pongo con él. Cuando estoy tejiendo la cabeza y lo pongo. Queda como que a veces separados. A veces muy arriba. A veces muy abajo. Y pues no. Entonces yo lo hago así. Y le pongo silicón líquido. Vean. Este silicón no se despega ni con las lavadas. Ya cuando secó, secó y ahí se quedó. Entonces. Yo a este como lo acababa de tejer. Se los acababa de poner. Pues sí me los. Sí los puede sacar. Pero si les enseñara los que saqué. Estos son nuevos. Porque se viene con todo el relleno de tan bien que pega. Y vean. Ay, qué bonito. Ahí está. Ahora sí. Vamos a colocarle. Sus cejitas. Con hilo negro delgadito. Tiene que ser delgadito, mis hermosas. Para que le den unas facciones más finitas. Y voy a entrar por aquí. Por acá atrás. Y voy a hacerle un tipo como parpadito. Aquí en sus ojitos. Para que no se vea tan solito el ojo. Y vamos a. Poner. A avanzar aquí. A un costadito. Y me voy del otro lado del ojito. Ajá. Ahí arriba. Nada más déjenme que entre la aguja. Que no quiere entrar. Hoy se me estuvo revelando todo. Y te dieron cuenta la cámara. Las puntadas. Pero no importa, mis amores. Somos poderosas y podemos todo. Ahora. Me voy a ir acá arriba. Para hacerle las cejitas. Las cejitas van donde ustedes las quieran, mis amores. Ahí. A ver. Miren. Entre una, dos, tres hileras arriba del ojito. De aquí del ras del ojito. Voy a avanzar dos hileritas. Y voy a bajar una. Dos puntaditas. Dos puntitos. Y me voy al otro ojito. Para formar las cejitas. Vean. Ahí está. Avanzo uno, dos puntos. Y bajo una. Y me voy a ir a donde está la punta de la nariz. Para hacerle esa parte que lleva como de la boquita. Ahí. Ahí está. Vean. Y ahora voy a hacerle aquí. Una puntadita. Que la voy a hacer. Doble. Entro aquí. Y vuelvo a pasar. Y ya voy a ir a perder el hilo por alguna parte de la cabeza. Y vean. Así le queda la carita. Miren, mis amores. A este yo le puse unos ojitos como kawaii. Para lograr ese efecto, mis hermosas. Yo utilizo esta pintura acrílica. O para cerámica. Y con lo que queda la tapita. Y una. Un gancho de estos de tejer. Que tiene la punta redondeadita. Le pongo aquí. Sus pupilas. Ajá. Y vean. Así le damos ese efecto. Como de luz en los ojos. Vean que bonito se ve. Ahí se refleja pues la luz que tengo aquí. Con la que me ilumino. Pero. Déjenme tapo la pintura. Porque con las demás las que me pasan este día. Vean. ¿Ya vieron? Ok. Pues bueno. Ya le ponemos. En la bufanda. Aquí se la vamos a anudar. En el cuello. Vean. Ya se la anudé aquí. Y ya le quedó así de bonita. Y ya le vamos a colocar. El gorrito. Yo hice este pomponcito. Con estambre. Lo hice en el otro video. Que se borró. Que no se grabó. Y ya no tengo hilo. Para mostrarles como mis hermosas. Pero nada más enrollé. Y lo en mis dedos. Muchas, muchas, muchas veces. Lo amarré en medio. Y ya le corté las orillas. Y ya formé el pompón. Yo en este caso se lo voy a pegar. Porque. Les digo. Se me acabó el hilo gris. Y ya no me quedó ni un cachito. Para amarrarlo. Pero aquí lo vamos a pegar. Ustedes si quieren. Lo pueden amarrar. Lo pueden coser. Entonces yo aquí le voy a colocar. Su pompón. Y ahí está. Y entonces si ya. Vamos a doblar esta parte. Ahí está. Y ya lo podemos colocar. Aquí en su orejita. Vean. Yo se lo voy a sujetar. Con unos alfileres. Si ustedes quieren cosérselo. Pues lo pueden coser. Yo si se lo voy a coser. Pero. Voy a esperar que se dequen los ojos. Si no. Voy a hacer un embarradero de ojos. Y entonces ya doblo aquí. Si quieren pueden poner una gotita de silicón. Aquí. Para doblar el gorrito. Y que quede pegado. Yo lo voy a sujetar. Mientras con un alfiler. Para que se alcance a pegar. Ajá. Ahí. Y pues así nos queda. Ya cuando se despegue. Ya este se va a aglobar un poquito. Esta parte. Y ya se va a ver más bonito. Y vean mis amores. Así nos queda. Nuestro oso navideño. Ya ustedes le ponen. El rubor. Déjenme traigo mi rubor. Porque ya hasta lo había guardado. Mis hermosas. Ya había hecho. Todo un show aquí. De limpieza. De limpieza. Porque hago un relajo. Cuéntenme ustedes. Y también empiezan con un hilo. Y terminan con todos los alfileres. Las agujas. Los hilos. Ya tomo el rubor. Y ya le coloco aquí en su carita. Ruborcito. Para que se vea más bonito. Que le dé vista. A esta carita. Y vean. Vean. Que bonito se ve. ¿A poco no les gustó? Bueno. Creo que ahora si se grabó bien. Estuve pendiente. Vean. Aquí está el otro. Mis amores. ¿Cuál les gusta más? ¿El rosa o el rojo? A mí me encantan los dos. Pero el rosa. Pues es mi decoración de este año. Así es que. Estoy enamorada de este resultado. Bueno. Mis amores. Pues. Espero que les haya gustado. Y que si es así. Me regalen un dedito arriba. Comenten. Compartan. Me etiqueten en todos lados. Se suscriban. Y le den a la campanita. Para que YouTube les avise. Cuando tenemos un video nuevo. Y sean las primeras en venir a verlo. Disculpen todos los errores que tengo. Mis hermosas. Pero somos humanos. Y nos equivocamos. Pero tenemos la oportunidad. De remediar los errores. Mis amores. Pues. Les mando muchos besitos. Saben que las quiero. Que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.